Hilario J. Rodríguez La raíz del cine de Moncho Armendariz se encuentran en gran medida en el documental, a su primer largometraje de ficción Tasio en 1984, donde aparecía el actor asturiano Nacho Martínez, le precedió Carboneros de Navarra, hecha tres años antes, y pretende reflejar la vida de los últimos productores de carbón vegetal. De hecho, uno de los carboneros que cuenta su vida en el documental será el protagonista de Tasio, que solo se sirve de la ficción para lograr un mejor reflejo de la realidad en la pantalla. Aunque no llegaran a organizarse en un documental, también hay muchas horas de filmación previa en las cartas de Alú, una película de 1990, calificada por Desiree de Fez, que es quien se ocupa de ella en el libro como apuntes del natural. La vida de un emigrante senegalés trata de ser reflejada con el mayor verismo posible, sin concesiones al sentimentalismo y sin moralinas solidarias. La mayoría de los actores no son profesionales, y eso se nota para bien y para mal. 27 horas e historias del cronem tratan con una década de diferencia, la primera es del 86 y la segunda del 95, tratan, digo, la incidencia del uso de las drogas en los ambientes juveniles. Más personal e intimista la primera, crónica de una amistad y demorado de retrato de una ciudad, San Sebastián. Más profesional, poco más que un encargo bien hecho, la segunda, adaptación de una exitosa novela de José Ángel Mañas, que en su momento sustituyó un cierto escándalo. Al no denunciar explícitamente los comportamientos descritos, algunos entendieron que pretendía promocionarlos. Miguel Marías considera historias del cronem como una película fría y calculadora, externa, carente de espontaneidad. Es muy posible que el director pensara lo mismo, y por eso su siguiente proyecto siguió un camino completamente opuesto. El origen de Secretos del Corazón lo ha contado el propio Armendariz. De visita en casa de unos amigos, le llamó la atención una vieja aldaba de hierro oxidado que estaba colgada en la pared. El dueño de la casa le explicó su historia, y es que de pequeño vivía frente a un enorme caserón que permanecía cerrado la mayor parte del año. En la puerta tenía colgada una enigmática aldaba en forma de mano, que sujetaba con fuerza algo que era tan horrible que casi ningún niño se atrevía a mirar. Decían que la aldaba ocultaba el secreto de un crimen pasional y que si mirabas fijamente entre sus dedos podías ver la cara de los muertos. También decían que el dueño de la mansión era el asesino, que se volvió loco después del crimen, y que permanecían cerrados en el psiquiátrico del que solo salía una vez al año para asegurarse de que sus víctimas seguían enterradas en el sótano de la casa. A partir de aquella fantasía gótica que le contó un amigo, y rebuscando entre los terrores y los deslumbramientos de su propia infancia, Armendariz fue capaz de crear una de las más hermosas fábulas iniciáticas del cine contemporáneo, que en 1998 estuvo nominada al Oscar de la Academia de Hollywood dentro de la categoría de Mejor Película en Habla no Inglesa, un premio que finalmente se llevaría a la holandesa carácter de Mike Van Dien, de orientación abstracto vanguardista. De los mitos de la infancia, siempre fuera del mapa y del calendario, pasamos a un episodio muy concreto de la historia reciente de España, largo tiempo olvidado o difamado, que es la lucha de los maquis durante el primer franquismo. Silencio roto, del año 2001, se basa en un buen conocimiento de los hechos históricos. La investigación previa sirvió de hecho también para un documental, La guerrilla de la memoria, producido a su vez por Armendariz. Pero Silencio roto no quiere limitarse a un alegato con ribetes panfletarios. Silencio roto es la historia de un fracaso, simbolizado en tres fechas, otoño de 1944, verano de 1946 e invierno de 1948. Y es una historia de amor, la de Lucía y Manuel, narrada de la más eficaz manera. La casi inevitable tentación del maniqueísmo es vencida con la relación entre Lucía y Sole, la mujer de uno de los guayas civiles destinados en el pueblo. El elogio con que fue recibido Silencio roto no es unánime. Miguel Marías la considera agiográfica y nada sutil ni compleja. La fotografía de Silencio roto es del mexicano Guillermo Navarro, operadora habitual de su compatriota Guillermo del Toro. Silencio roto contó además con el apoyo en la producción de Tequila Gang, la productora del propio del Toro. Navarro es también el director de fotografía de El espinazo del diablo y El laberinto del fauno, las dos películas en las que se cruza la fantasía y la realidad en una atmósfera concreta de guerra civil española y de posgarra respectivamente. Como bien observa Kincasas, Armendariz y del Toro, a su manera, han logrado algunas de las imágenes más verdaderas sobre aquellos tiempos saciagos, sin recurrir explícitamente a la lógica, a veces tan inflexible, del cine documental. Obava parecía destinada a culminar la trilogía iniciada con Secretos del Corazón. Como en Historias del Cronen, el punto de partida era un texto literario, pero en este caso de mayor calidad y más próximo al mundo vasco y rural de Armendariz. El resultado, sin embargo, defrauda casi todos. La adaptación del fascinante Obava Coac de Bernardo Achaga resultó por un lado demasiado respetuosa, casi meramente ilustrativa, y por otro, no fue capaz de reflejar ni de lejos toda su riqueza. Pero, a pesar de que no alcanza el rigor, el acierto y la brillantez de otras de sus obras, como indica Enrique Pérez Romero, si hacemos una revisión de la misma, esta no permitiría comprobar que en su mezcla de realidad y fantasía y en su aparentemente artificiosa estructura hay más sutileza y más inteligencia de la que en un principio habíamos podido ver. Una entrevista con Ola Mayo y una serie de escritos del propio Armendariz, artículos, conferencias, prólogos, completan este acercamiento a un director que sabe hablar de su oficio con sencillez y sin pedantería. Un autor que se nos muestra tan sincero, profundo y cotidiano como en sus propias películas, con las que comparte un sello inconfundible. Quizá algunos lectores echen en falta un prólogo o un epílogo en el que el compilador sintetice las diversas posturas de los colaboradores del libro. Una anónima nota editorial, probablemente redactada por el propio Lario J. Rodríguez, justificaba de alguna manera esa ausencia. Lo que se ha pretendido ofrecer es un retrato múltiple, lejos de los discursos únicos, contrastando posturas opuestas para ver si se producen intersecciones y aceptando las posibles contradicciones. El resultado es un libro vivo, nada geográfico, sutil y complejo, como las mejores películas de Mozart.